Durante las vacaciones de verano son muchos los que escogen una forma divertida y refrescante para pasar su tiempo libre. Los parques acuáticos son la opción elegida por un gran número de personas que van a pasar el día. Recintos acondicionados con zonas de restauración, descanso y ocio, dotadas con diferentes atracciones y piscinas. Tenemos la piscina infantil esta, que es como un pequeño parque donde las mamás se sientan en la hamaca y están viendo a sus niños cómo pasan el día. Luego hay piscinas de olas, hay jacuzzi, hay varios tipos de toboganes, hay servicio de hostelería, hay servicio médico como es preceptible, no es lo que nosotros queramos sino que es obligatorio. Y bueno, tenemos un gran equipo de socorristas mirando siempre por la seguridad de todos nuestros visitantes. Familias, grupos, jóvenes o turistas suelen ser los principales visitantes de estos parques que ofrecen un repertorio variado de infraestructuras y servicios enfocados al disfrute de todos sus usuarios. Para mí es un parque idóneo para las familias, es un parque sin grandes rampas donde tiene acceso tanto la mamá como un niño como los minusválidos, por ejemplo, no hay muchas barreras que digamos. Entonces pensamos que es un parque muy familiar. Una forma diferente de pasar el día fuera de casa y disfrutar de una jornada de verano llena de diversión.